¿Qué tal chicos? Buenas tardes, estamos aquí para trabajar con la segunda sesión y trabajar un poquito en las respuestas que ya obtuvimos en cuestión de los conceptos que trabajamos el día de hoy, espero la actividad que se haya hecho tan compleja y que se hayan dado cuenta de esas diferencias que existen entre regla, entre norma y entre ley y que cada uno tiene su grado de complejidad para la creación de las mismas podemos decir que las diferencias que pudieron encontrar ustedes y lo van a montar un poquito en sus conceptos es que una ley es mucho más formal que una regla y que una norma ¿Por qué? Porque la ley se convierte en una ley jurídica donde está previamente escrita ¿Qué quiere decir? Que es algo formal como lo dice aquí, una ley es una norma jurídica dictada por una autoridad y que son reglas formalizadas en cuestión de una norma pues podemos decir que no es tan formal como lo es una ley pero que tampoco es tan informal como a veces lo son nuestras propias costumbres y que a veces pues el cumplimiento de las normas es solo por conciencia de la misma persona y en cuestión de la ley es como esto como ya está previamente establecido pues su cumplimiento es imparcial no existe ningún tipo de consideración para dar cumplimiento a estas leyes que ya están previamente escritas y en cuestión del reglamento pues puede decir que está un poquito más acercado a lo que es una ley pero que las reglas pues se efectúan de una manera más rápida y no se considera tanto el analizar o el que las reglas pues cumplan con ciertas características en cuestión de la ley pues sí deben de tener ciertas características y se es analizada un poco más minuciosa además que también debe de ser revisadas pues por nuestro poder legislativo y en cuestión del reglamento pues emana del poder ejecutivo entonces pues podemos decir que en la parte más alta se encuentra la ley después de eso pues podemos decir que se encuentra el reglamento y después las normas y que estas tres pues obviamente van encaminadas a un mismo objetivo como es el de condicionar o el de si el de condicionar la conducta de las personas el de en algunas ocasiones también puede ser o puede servir para modificar la conducta de las personas y regular esta misma entonces esto es lo que podríamos encontrar en los conceptos que trabajamos el día de hoy espero también la realización de sus reglas pues hayan sido tomadas o realizadas de una manera consciente y que realmente pues nos sirvan de algo que sirvan también para las demás personas y que no se hayan sido que no hayan sido buscadas perdón solo en beneficio propio sino también en beneficio de las demás personas entonces estamos para servirles para cualquier duda para cualquier atención saludos y que tengan una excelente tarde